¿Qué tal amigos? Arquimedios les presenta Cápsulas desde el corazón. Hay inquietudes tuyas sobre cómo llevar la vida al modo de Dios. Y yo semanalmente te contesto en el semanario de forma escrita. Pero ahora Arquimedios tiene esta novedad. También tendremos cápsulas en video para responder a tus inquietudes. Escríbeme a desdeelcorazon.org y yo estaré respondiéndote no solo de forma escrita en el semanario, sino también a través de este video. Tres secretos para lograr imposibles. Muchos de ustedes me escriben un poco devastados diciendo Lupita, esto en verdad no tiene solución. Esto en verdad ya se acabó. Pero quiero decirte que creo en los milagros porque los he visto. Y hay tres secretos para lograr lo que el hombre considera imposible. Tienes que tener fe porque lo que no es posible para el hombre sí es posible para Dios. Y esa es su palabra que nos llama a la esperanza. Así es que hoy te comparto estos tres secretos para lograr lo imposible. Los tres tienen que ver con el alimento de tu espíritu. Y les vamos a llamar SOS. Es la llamada de auxilio. Es cuando ya no podemos más y necesitamos a Dios. S-O-S. La primera S significa sacramentos. ¿Quieres vivir las exigencias cristianas? No puedes hacerlo si no te alimentas de la gracia de Dios. Y los sacramentos son signos sagrados eficaz que te confieren gracia. Así es que vive de sacramentos. Acércate a la confesión. Una confesión puede hacer maravillas en ti. Una buena confesión. Y después la frecuencia de la eucaristía. La primera S, sacramentos. O, oración. San Agustín decía, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Si somos cristianos necesitamos tener una vida de oración. La oración es el oxígeno del alma. No lo olvides. Y ese, ese de sacrificio. Una palabra hermosa que viene de sacrum facere. Significa hacer sagrado. Un sacrificio es hacer sagrado un momento, un pensamiento, una acción. Porque la estás ofreciendo a Dios. Haces sacrificio cuando te decides atender a tus hijos con cariño. Aunque estás desesperada o irritable. Te vences y haces un sacrificio. Ofreces a Dios no dejarte llevar de tus sentimientos. Y dejarte llevar de lo que Él quiere. Este es el sacrificio. Ofreces levantarte temprano. Realizar tu día de la mejor forma posible. Y esto es un sacrificio. Estás haciendo sagrado un acto en donde ya no te dejas llevar por tus impulsos. Sino que quieres conscientemente agradar a Dios. Esto, en verdad, son tres secretos para lograr lo imposible. Dice el Señor, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Cualquiera que sea esa situación difícil que estás enfrentando, acude al SOS. Estas tres ayudas sobrenaturales que van a traerte el buen final. Sacramentos, oración y sacrificio. Cualquiera que sea esa situación difícil que estás enfrentando, acude al SOS.